L.M.L. Producer Era una noche oscura cuando me puse yo a llamar Era una noche oscura cuando me puse yo a llamar A pesar que me dijiste, llámame sola al mediodía Pero esa vez se me ocurrió, llámate por la noche Ay, no, 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 no puede ser cuando me conté tu nombre Ay, no, 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 no puede ser cuando me conté tu nombre Me dijo que soy su esposo y que no la molestará Me dijo que soy su esposo y que no la molestará Amigas, 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 amigas Con nuestra voz, amigas Besos Y esto es mi música, mazana Ay, no, 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 no puede ser que tú hayas sido casada Ay, no, 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 no puede ser que tú hayas sido casada Dijitas que eras solita, por eso yo me enamoré Dijitas que eras solita, por eso yo me enamoré Porque me quise, guambrita, eso no me esperé de ti Hoy te das cuenta, mentirosa, que has matado mi ilusión Con tu vientira, tu abrita, nadie nadie te amará Dario tiempo no te odiarán, hasta tu marido negra Y como fuerte ser la tienda Allá va la gente gente que le gusta la música Y la de tu bebé Aquí no tienes L-L-L Producer L-L-L Producer